Es irónico que mientras miles de personas mueren a las puertas de la Unión Europea y miles de personas siguen atrapadas, sin ser acogidas y sin ser respetados sus derechos fundamentales, hoy el premio Princesa de Asturias de la Concordia esté siendo otorgado a la Unión Europea. Desde CEAR decimos, basta ya de ironías, necesitamos nuevas políticas de asilo que reconozcan los derechos de las personas refugiadas y cuanto antes se pongan en marcha vías legales y seguras que garanticen la vida de estas personas.